A ver, los tiempos van a caer, vamos a ver... Da señal, da señal... Es que da señal... Hola amigos, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues tengo mucha gente aquí que quiere decirte cumpleaños feliz ¡Tú te hagas feliz para Blanco! ¡Gene, estás en el espíritu, te hago! ¡Gene, estás en el corazón! ¡Gene, cómo estás, ¿estás bien? Nosotros estamos muy borrachos, Gene, y vamos a estar más borrachos ¡Son 10 años de Black Up Sounds, amigos! ¡Esto ha hecho más que pesar! ¡Dame la acción! ¡Gene, estás en el espíritu! ¡Gene, estás en el espíritu! ¡Gene, estás en el espíritu! ¡Ay, Dios mío!